¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a empezar un primer juguemos a Ghost of Tsushima. Empezamos con la grabación y arrancamos así porque tiene parece una secuencia de introducción. Entonces la idea es ir viendo cómo se lleva a cabo. Creo que no hay menús de inicio, etc. Simplemente empieza con la introducción, por lo que vi. Justo está haciendo el cambio a HDR. Entonces vamos a esperar. Ahí arranca. Debe salir en un momento. Ahí está el ojo, precisamente. Está cargando la misión. Y bueno, este juego es muy interesante porque hay pocos juegos en sí. Dicen que es como Assassin's Creed Japón. Hay juegos como Nioh o Dark Souls que a cierto punto tienen un tema gótico. Sobre todo Nioh. Recién terminé Nioh 2. Y pues sí, podría parecer. Vamos a ver. Obviamente estamos en Tsushima en Japón. Y si no mal ocurre, el personal principal siempre se muestra el fantasma. El Ghost de Tsushima. Entonces vamos a ver qué ocurre. El imperio está atacando y son brutales. Insaciables. No nos podemos detener. Somos ochenta samuráis. Cuanto fue un ejército. ¿Qué quiere tener la invasión? Hoy muero por mi gente. Hay miles de ellos. Y no más para defender nuestra tierra. Nuestro... La vicia. Coraje. O no. Eso es lo que nos hacen. Somos los guerreros de Tsushima. Como un samurái. Me recuerda a la película de las últimas de Maradona. Que estaba un poco... Maradachi. Con los espíritus. Son muy poquitos. Chinta contra todos ellos. Son bastantes. Corasteros envíen su guerrero más poderoso. No creo que funcione ese. Soy... Haru no voy a Adachi. Adachi? Me suena a la persona. Uy Dios. No, qué maldito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ups. ¿Se rinde? No tiene... No merece entidad. No hay un par de... Uh oh. ¿Ahora no empezamos? Vamos a ver. Ah, será su líder. Ha. No hay un par de... No hay un par de... ¿Cuál es el par de... Tenemos que seguir, si nos cuestan las vidas, como comando y lo Ishimura. Hombre, contra el líder de los mongolos, los mongolos, ¡córtenlo! Un tutorial por los mongolos, los rock son los míos, no tengo miedo, por la espalda. ¿Esto es la fuerza de mongolos? Bueno, está ahora muy fácil. Si ustedes tienen escudos, no les hacen nada. Ok, para arriba, no creo. Sí, para arriba. Defensa. No, regresar. A ver, a ver si supera lo que estoy haciendo. Ok. Ah, me imagino que, a ver. Fuimos lo único que tenemos. Solo un camino para nosotros, encontrar el líder mongol, terminarlo, quedaré contigo hasta al final, lo sé. Debe tener traducción. Ahí, el líder mongol. Estoy listo, tío. Terminamos esto juntos. Eh, lo van a matar de ahí. Tío. 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 Tío, tío. ¡No, pues no! No creo que la luna. No. No soy el líder, se va, ¿no? Soy Ketun, primo de Kuva, nieto de Genghis. Hermano, es un guerrero. Puedo verlo. Entrando se te duele para esto. Y al ganado, batallas. Lo que otros hombres se hubieran llamado no vencibles, ¿sí? Pero mientras estás, afilan tu espada. ¿Sabes cómo ocuparé yo? Aprendí. Conozco tu lenguaje, tus tradiciones, tus creencias, qué villas puedo quemar y cuáles puedo quemar. Te pregunto de nuevo, samurai. ¿Te rindes? Vaya. Era un poco obvio también que iba a hacer eso. No. 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 No, no. No, está bien. Está bien, digo, no le veo problema, pero no es como muy normal. Ah, bueno, creo que no está muerto. ¿Lo curaron? Sí tiene corazón, ¿eh? No me vi ya, ¿ya? ¿Alguien lo curó? ¿Cómo llegué aquí? ¿Alguien me curó? No hay armas, solo cuestiones. Ok. Tenemos aquí bastantes cosas. Ah, opciones. Ah. No, 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 no. Ok. Listo. ¿Qué era? Lo olvidé. No. Aquí está. Esperemos que no pierda. Ah, ahí está. Ah, mira, ya tengo. Algunos miradores. Fotografía. Llamar caballo. Enfrentamiento. Momento jugador. Momento de la cámara. Ataque rápido. Saltar. Elodir. Golpe fuerte. Armas de disparo rápido. Apuntar. Apuntar. Bloquear. Presionar a la cámara. ¿Cómo llegué? Ok. Deslizar. Ok. Ok. Un gran efecto. Ah, ok. Un gran efecto. Ah ok Ah ok No haga sonar la ala Y como no la hago sonar Ok Pisadas Tenemos pisadas Una tienda Ok A ver Vamos a ver Busca tu katana en la casa Oh Guerreros Vamos a ver Vamos a ver Ruta Ok Y la katana Ok Ok I'm coming from here The board The board told me I'm going to run Damn I'm like Ahora. Por favor, me vio. Están los demás. ¡No te muéros, no te muéros! ¡No te muéros! ¡No te muéros! ¡No te muéros! ¡No te muéros! Final Fantasy ¿Qué es como Assassin's Creed? ¿Qué es como Assassin's Creed? ¿Y cómo salió? Jajaja Por supuesto que deben matarme a todos Ah, sí ¿Qué? ¿Qué es como Assassin's Creed? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, ya no veo nada. ¿Un muerto? Ok, buscamos katanas. Gracias. No creo que esté aquí. Ah, sí está. Ok, ya no veo nada. Sí, sí está. Ok, ya no veo nada. No veo nada. No veo nada. Ok, ya no veo nada. No veo nada. Ok, ya no veo nada. Ok, ya no veo nada. No veo nada. Ok, ya 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 no veo nada. Ok. Ok, ya no veo nada. 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 Mmm... Ok. Como que solita no enfoca. ¿Por qué pasaban muchos? Vamos a ver. De acuerdo. Como que solita no enfoca. ¿Por qué pasó cuando son muchos? Vamos a ver. ¿Tú qué es esto? ¡Nos vemos en la luz de tu cara! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Esto no es una gracia! ¡Esto es un gran salario! ¡Esto es para mi vida! ¡No hay que reír! ¿Qué es eso? ¡No lo han dejado de dormir! ¡Vamos a olvidar! ¡Toma de las armas! ¡Pues no te voy a darme en la parte! ¡Nos vemos el ataque! ¡Nos vemos la marca de la gente, ¡Dios! ¡Toma de las armas! ¡Toma de las armas! ¡Vamos a la fuerza de las armas! ¡Ah, ok! ¡Como! No, 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 no. Ok, esas cosas son para... Ok Determinación No matar a un enemigo, desviando ataques O desviabilidades avanzadas Ok Ahora suena el letardo para desviar No es antes, esta manta desviar Ok Ok Ah, estás aprendiendo Una lanza Ok, esquivan Los ataques desviar con una cruz con brillo rojo ¡Ay! Ah Sí, os atendigos Ok ¡Suscríbete! Es una hermosa Enño Combate de práctica real. No quiero hacer pedancha. Ok. Yo me gusta que no se vayan hacia atrás. Ok. Poder. Chamaculo, no sé. No sé. Solo un poco. En los últimos años, los ejércitos de la Iglesia han mantenido la ley. ¿Lo sé si lo han hecho? El altar. El control. Y luego, te voy a pedir. ¡Homaren! ¡Suscríbete al camino y se mantiene la casa de la casa! Siempre llevarte con rectitud. Esto es muy importante, que es el honor, proteger a los demás, y ahorita que le mataron a todo su pueblo, antes de que se ve a tu señor. Nunca es fácil, si me trata de mantener el control. Muy importante, siempre ser fiel a tus ideales, a tu pueblo, a tu gente, a todo. Listo el samurái. ¡Tadam! 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 Se ve bien. Alapsa. Vamos a ver si no hay nada más. No hay nada. Ok. Vamos. Vamos. Me imagino que son muchos, es complicado. Vamos. 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 Vamos, a ver. No hay nada más. Vamos, creo que nos dejaron un precio. Es más bajo un punto deслornos, que nos dejó. Ay, no quiero verlo, y que se me ha dado. ¡Ay! ¡Yo! ¡Yos! No sé por qué Stelka seguro que es la señora de corta Lo tradicional lo traiciona ¡Ah no! ¡Oh no! ¡Jajaja! ¡Datuno! Los caballos Bueno... ¡Ay no! Si como... Si es importante... Ok, agarro lo que yo quiero Probablemente... ¿No? Casi mata a un caballo Técnicamente debería... No... ¡Pobrecillo! No lo quiero Ok... ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Negro? No... No creo que quiera un loco Debería dejarlo cambiar... ¿Por qué no dejarlo? No... No lo quiero Nom... No, pensando... Noguzora... Januzora Soda Luz celestial Cielo... Cielo... Oh, viajé bastante, y bastante rápido, Castillo Cañada. Ok, creo que sí es esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. velocidad de la cámara cinemática rápida ¿qué? tan rápida restablecerla de 70 audio y bomba de audio español ahora vamos a ponerle un segundo aunque a lo mejor me lo voy a pedir que no, 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 no se puede ver porque no se me ha guardado eh, comedia de imagen, no a ver, vamos a agarrar ok y vamos a poner audio español vamos a ver, ¿qué tal se ve? ok y la cámara, quiero ver si la puedo hacer más rápida porque está muy lenta ah, vamos a ver esto punto resistida ahora si me encontró e indicar proyectiles ok punto resistida punto resistida ajá pero lo que estoy buscando es la velocidad creo que no 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 se puede rápida bueno, vamos a ver cómo va a pasar ¿y ese ruido? no sé los bomboles los ¡ay! ok 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 espérate no no voy a volver ok 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 Cámara a distancia, lo puedo cambiar, impacte, velocidad, modo de fotografía... No. ¿Qué? ¡Corre! No podemos seguir. Debo seguir. ¡Vete! ¿Sola? Libera el camino, encontraré al señor Shimura y tendremos que escapar rápido. Alistaré los caballos. Hazlo. Si no vuelvo pronto, dirígete al bosque. ¿Puedes ver? ¿Pero qué? ¿Qué hace el nombre ese? Ok. ¿Hay algún mapa? No. No. Controles. Viente guía más gestos. Presionar oído. No. Yo creo que no. Tú. No. Te voy a dar a tu descr exams. Pero este cer journal no hay nada. No si es fácil. Encantación. Confeta. No quieres a tu. No. ¡Ah! ¡Va! ¡Dé flechas! Antes de disparar flechas los cromos gritarán y se mecanas soledad que se agachan Ok, no es fácil A ver si encuentro algo más A ver si encuentro algo arriba No Cruza el puente ¡Va! 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 ¡Kotun-kan! ¡Va! ¡Va! He venido para vengar su honor ¡Je! Tu tío me contó mucho sobre ti, Jin Sakai Le mostraré a su sobrino Quebrado y humillado Suplicando unirse al imperio mongol ¡Constrólate! Este es tu fin, señor Sakai Ven aquí, pajarito Tu tío está mirando Ríndeme, Sakai Ahora te lo puedo ponerse a segurar ¿Qué? Si se lo bloqueé ¿Qué? 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 ¿Mato? Ríndete Ah, no te diré nada Muéstrale a tu tío Qué fácil le sería traer paz a su hogar Sálvate Uf 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 Es como muy obvio que él le va a tirar Uf Fragasé Obvio, otra vez Uf 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 Ufff No es complicado, será un niño Como que quiero ponerlo en japonés otra vez Un niño Quiero que vio En el pueblo Vio 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Está bien acabado! ¡Ah! ¿Qué se va a hacer? ¡Halo aquí! ¡Ci ticbee! ¿Qué? 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 Sigue el viento Caballo Vean estas plantas, Dios mío Qué impresionante Nunca veremos un burro de pasto Sigue el viento Qué bonito se ve Qué bonito A ver, un poco a este pantallón Ah, qué precioso se ve Qué bonito Ahm Forzado Ok, contraste Bueno, no, como que con las escenas debería de dejarme así No, no, con el cuadro de pasto Ahm Ahm Jules, ¿qué fue? ¿Qué? Ahm Esto es muy importante, pero es importante. Estábamos. No es un problema demasiado fácil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un verbo si está con tanto poder una luz un poco de poco para sentar Bueno, por el tiempo me parece que es buena idea dejarlo aquí, ok, no pases que el saludo Es una isla de Tsushima Un ciclor para encontrar nuevos lugares Relato Y una buscarás por Manotaka, honor a la fuerza de captura, un desmongos, recompensas, aumento mayor de leyenda, asesinato, o vida aguda Contra las partes para que tu leyenda crezca de obtener nuevos recursos de habilidades Un samurai quebrado A medida que tu leyenda crezca aprenderás otros temas nuevos La leyenda del fantasma Legend of the Ghost Elige tu siguiente destino ambiente y te guiarás El verdadero es en Sedi Ishikawa Sedi Ishikawa, no que se mea la batalla contra los monos Siempre hay acomodación, siempre se la estresa con Ok, bueno, déjame, lo pongo nada más y ya vamos Ok, bueno, vamos a parar aquí Y continuamos en una próxima entrega Y bueno, cuídense mucho Hasta luego Peace Peace Have we got to? Peace A frase Peace Peace Gracias.